El día de hoy acabo de recibir un paquete de la marca Fashion Nova Así que vamos a hacer un pequeño haul sobre lo que nos llegó Quiero aclarar que este paquete lo pedí hace tres meses y medio y me acaba de llegar Ya les hice un video sobre lo que me gustó y no me gustó al comprar en Fashion Nova para que lo chequen Para que no digan que no les adverten Vamos a empezar con estos dos accesorios Y son estos lentes Como cuadraditos No sé si se alcanza a ver por ahí Sí, ahí está No sé si me ven bien o no, pero la verdad los vi bonitos, pero no sé Ya veremos si valen la pena Estos me gustaron 80 pesos, como 4.5 dólares Así que realmente muy muy baratos Luego me pedí otros, pero estos como en color café Y así como onda ochentera No sé What do you think? Y 4.5 dólares Ok, vamos a empezar con este cardigan Es gris, sencillito, tiene botones La calidad no es la mejor, tampoco es la peor Me gusta su textura Me gusta que el cuello es UV para usar camisas El color pues muy básico, ya saben En cuanto a la calidad, pues sí me gustó Ok, el precio de este cardigan fue una locura Estaba con 45% de descuento Me costó 140 pesos Que son 7 dólares 8 dólares por mucho Así que 10 de 10 Y repito, es algo atemporal Probablemente no lo use ahorita Porque hace muchísimo calor aquí en México Pero en unos días Va a estar 10 de 10 Ok, continuamos con esta camisa Polo Es en color como café camel con negro Desde que la vi dije Es algo diferente Vean la parte de atrás es negra Me encanta el cuello Ya saben, el tipo Polo es ideal Para cualquier situación casual En cuanto a la talla La pedí mediana Porque pues estas siempre Tienden a venir un poquito grandes Así que no hay problema Me gusta que la parte del puño También traiga el resorte Para que te haga forma Siempre Fashion Nova Hace unas camisas Polo muy bonitas Y sobre todo muy diferentes Así que sí se la recomiendo El precio de esta camisa fue de 18 dólares Así que no es el más barato Pero quiero aclarar Que pues sí vale muchísimo Muchísimo la pena Así que para tener algo diferente Está muy muy bien Pedí unos pantalones Son unos pantalones Lisados De arriba pues vienen normales Traen un resorte Me encanta Su calidad se siente realmente buena Nada que ver con los de Shane No se transparenta Eso me encanta Tiene bolsas Que es algo que agradezco muchísimo Y pues al ser de resorte Pues se va a acomodar muchísimo A nuestro pie En cuanto a la parte de abajo Pues sí me gustó Pero me estresa un poquito Que venga abierta Lo hubiera preferido cerrada Porque el corte es recto Así que no está ni entubado Ni ancho Sin embargo pues esto Lo va a hacer un poquito más abierto Así que lo puedo utilizar Con sneakers Con sandalias Entonces tampoco es tan malo Simplemente se me hizo raro En cuanto a la textura Pues ya se alcanza a ver ahí Es plisado Pero repito De muy muy buena calidad Si se siente algo caro Y bueno lo mismo El mismo pantalón La misma calidad Todo Pero en color atemporal Este sí Este es un color Hueso blanco Aquí tenemos El mismo pantalón Las mismas bolsas Es el mismo material El mismo plisado Pero este pues me gusta mucho más Porque es color base Entonces Sin problema Lo puedo combinar Con cualquier cosa Y pues algo que también me encanta Es que no vengan entubados Sino vienen rectos Entonces Los puedo utilizar bien Para ir a la playa Para ir a un evento Donde hace mucho calor Y verte diferente Ya que la textura Sí te ayuda muchísimo Estos pantalones Me costaron 280 pesos Como 14, 15 dólares Cada uno Pero valieron muchísimo la pena Ok vamos con la penúltima cosa Es una camisa tipo polo Pero en tela de suéter No tiene botones Es algo completamente diferente Y la textura Realmente me encantó Además el puño viene con resorte Es un color muy base Y bueno en la parte de abajo También trae resorte Así que eso está muy bien Para que se adapte Y para que haga forma al cuerpo En cuanto a la talla Lo pedí mediano Pero fashion no va a ser todo Como un poquito grande Entonces espero que me quede bien Y bueno me encanta Que no tenga ahora botones Sino que sea cuello V Y que sea algo diferente Y bueno esta sí no me costó barata Esta sí fue la más cara Porque estaba muy en tendencia Me costó 400 pesos Que son 20 dólares Que no es tan tan barata Pero tampoco es cara Y creo que vale muchísimo la pena Y la calidad Se siente muy muy premium Este es un abrigo En las últimas ofertas Pero es un abrigo corto Probablemente ahorita No me lo voy a poner Pero qué tal para diciembre Es gris rata Es muy básico De la parte de arriba Pues tiene su cuello normal Está cruzado Tiene forro Eso es algo que también me encantó En cuanto a la talla Lo pedí talla L Y bueno en cuanto a su calidad Pues no me sorprendió Porque ya sabía Que iba a venir muy bien Fashion no va a hacer las cosas bien Así que su calidad es muy buena Y este sí lo agarré En un descuentazo Yo lo había visto en 1200 Ya le había echado el ojo Y dije para el siguiente diciembre Me lo compro Pero lo tenía en el carrito Y me salió en 217 pesos Por aquí les voy a dejar la imagen Para que vean que no miento Son 11 o 12 dólares Es una cantidad realmente mínima Así que me encantó ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues ya En calificación general Le pongo un 9.5 de 10 Fashion no va a ser Tiene muy muy bonitos modelos Su calidad es muy buena Ya la había probado Realmente es mucho mejor que Shane Y lo único que no me gustó Fue que este pedido Lo hice el 26 de febrero Más o menos A finales de febrero Sí El 27 Y me llegó el 5 de junio O sea tardó como 96 días en llegar Es muchísimo tiempo A lo que voy Es que si ustedes quieren pedir En Fashion Nova Deben de calcular eso Aparte de todo Hay que pagar taxes En este caso a mi me cobró De taxes Y de envío Y todo eso Como 600 pesos 582 más o menos Entonces si tiene cosas Que convienen muchísimo Y muy baratas Ropa de temporada Si no te la recomiendo Porque va a tardar en llegar Y cuando llegue Ya no iba a estar En esa onda Así que no lo hagas No te lo recomiendo Y pues ya Eso sería todo Espero que les haya gustado el video Quiero que me dejan aquí abajo Qué prenda les gustó Y cuál si no les gustó ¿Qué opinan del pantalón azul? ¿Se lo pondrían o jamás? Cualquiera que sean sus opiniones O sus comentarios Ya sabes que me los puedes dejar Aquí abajito Con toda confianza Y pues ya saben Se la dejarán cuando me dejan un like Y si comparten este video Nos vemos al siguiente ¡Sas!